Hola, mi nombre es Alfred Nader. Soy el vicepresidente de Western Union Business Solutions, responsable por América Latina y el Caribe. Western Union Business Solutions es una división relativamente nueva de Western Union. Nosotros no tocamos en las remesas, no tocamos en el dinero físico. Todos nuestros clientes globalmente son compañías, pymes, compañías grandes, bancos. En Panamá, nosotros estamos entrando en el mercado solamente a través de bancos. Globalmente tenemos más de mil bancos como clientes y ellos ofrecen nuestra infraestructura de pagos. Entonces, a través de los bancos panameños, los bancos pueden ofrecer a sus clientes más de 130 monedas extranjeras, recibir pagos en más de 50 monedas extranjeras y también tener acceso a los canales de pagos domésticos para que el dinero llegue con más rapidez y con menos valores quitados del monto. Sí, estamos por todo el mundo. En América Latina, hoy en día estamos en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, en la Dominica Republicana, en Panamá, Jamaica y Puerto Rico, pero estamos en América del Norte, Europa, Asia... Panamá es como el corazón de las Américas. Si uno quiere tener una presencia en América Latina, tiene que estar en Panamá. Esto es necesario. Cuando nosotros estamos analizando el mercado panameño, nosotros vimos que estaba muy enfocado en el dólar. Claro, es una economía que es dolarizada. Pero vimos que no tenía tantas opciones, no había tantas innovaciones. Entonces, queríamos hablar con los bancos panameños que tienen ganas de innovar, que tienen ganas de ofrecer a los pymes, a sus clientes, lo que los pymes de Asia, de África, de América del Norte ya tienen todos los días. Hay algunos bancos acá en Panamá que están muy confortables con el mercado que tienen, pero nosotros queremos trabajar con los bancos que están interesados en la innovación de pagos para ofrecer más a los panameños.